Varios cohetes, varios fuegos artificiales, qué sé yo, no sé decir. Ahí está, ahí está, vamos, que explote, guarda la rama, chicos. ¿Listo? Bien. No hablo más, solamente señalo. Preparados, listo, va. ¡Bum! 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 ¡Aplausos y gracias a todos por venir! Espectacular, maravilloso. Espero que lo hayan pasado lindo en este tercer encuentro, en la primera jornada. Espero que salga el sol. Y ahora sí, lo único que queda por decir es buen provecho, que la pasen bien. Cada uno se va a organizar con la merienda. Y nos estaremos viendo con las señoritas y los jardines el año que viene. A los chicos, por supuesto, van a ingresar. Así que ¡chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Los vemos! ¡Gracias! Fotógrafo de Infro M, después fotito acá con el cartel.